Hola, ¿cómo están? Soy Silvia Castañeda y soy distribuidor ejecutivo dentro de la compañía de Young Living en Chihuahua, México. Y hoy estoy aquí para platicarte sobre una mezcla que es de las favoritas para mí, indispensables en mi hogar y en mi trabajo, y es la mezcla de White Angelica. White Angelica tiene varios aceites y es exclusiva de Young Living esta mezcla. Pero bueno, algunos de los aceites que tiene son geranio, ylang ylang y rosa. Y como sabemos los que manejamos aceites y estamos dentro de la compañía de Young Living, el aceite de rosa que manejamos nosotros es uno de los aceites con la frecuencia o vibración más alta de todos los aceites esenciales. Por lo tanto, el combinar rosa con ylang ylang, que es otro de los aceites también de muy alta frecuencia, con el geranio que también tiene muy alta frecuencia, pues provoca que esta mezcla con otros aceites que ahorita te comento, tenga una de las frecuencias más elevadas de las mezclas de Young Living. ¿Por qué es importante esto? Porque todo mundo somos energía, todas las cosas, las plantas, los animales, el ambiente en el que nos encontramos, nosotros mismos somos energía. Entonces, cuando tú utilizas aceites de una frecuencia alta, funciona para ti como elevar, como un elevador, una batería para tu propia frecuencia. Y bueno, otros aceites que tiene son la bergamota, el toronjil, que le dan así como un toque cítrico sumado al aroma dulce y floral de los otros aceites que ya te mencioné. Tiene también mirto, pisea negra, hisopo, sándalo sagrado, que es un elemento muy importante e interesante en esta mezcla. Y esos otros aceites le dan un toque como también cálido, amaderado. Al combinar todos estos, se convierte este aceite precioso en un escudo protector. Tiene una energía súper elevada. Entonces, cuando tú quieres proteger un espacio, cuando tú quieres elevar la frecuencia o poner tu ambiente positivo, tener calma, inspiración, creatividad, paz, como para inspirarte a la hora de trabajar. Si estás leyendo, estás estudiando en el difusor, como lo tengo yo en este momento acá atrás. Te ayuda mucho para elevar la vibración de tu ambiente, del espacio y generar un ambiente totalmente positivo. Cuando tú vas a tener una reunión de trabajo difícil, por ejemplo, cuando vas a hacer alguna negociación o algún trámite, el usar este aceite te ayuda para eliminar negatividad, para darte a ti mismo más seguridad, incluso te fortalece energéticamente. Y bueno, yo digo que es así como un escudo, ¿no? Como los que traían los guerreros antiguos, como un escudo protector. El ponerte esto en tu cuerpo inhalado y tópico es como ponerte una armadura o un escudo protector. Pero bueno, no nada más te sirve para eso. Las personas que somos terapeutas, como yo, yo lo uso diario y sobre todo si voy a tener mi agenda llena y sé que son consultas difíciles o consultas pesadas de temas fuertes, lo uso siempre en hombros, pongo una gotita en mi palma, froto tres veces para activar, lo pongo en mis hombros, una gotita en coronilla, en la nuca, en las muñecas, dejo caer una gotita, froto y aparte yo me pongo gotitas en las corvas y en las plantas de los pies. Entonces, en todos estos lugares es como si yo me pusiera en una burbuja energética para poder llevar a cabo mi labor y mi tarea diaria sin desgastar mi propia energía, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos hacer con él? Este también, las propiedades obviamente de la rosa, del geranio, del ylang y del sándalo sagrado, todos esos aceites tienen propiedades excelentes para el cuidado de la piel. Entonces, lo que puedes hacer o como yo lo utilizo también es en una base de crema neutra, pongo gotitas de white angelica y a veces le agrego lavanda, incienso o gentle baby o mirra, dependiendo de lo que yo quiera trabajar en mi piel, lo mezclas bien y este te ayuda muchísimo como crema de noche. Funciona también en un aspersor, pones mitad y mitad de agua natural y agua de romero, el agua de romero es simplemente agua hervida y pones una o dos ramitas de romero, le apagas, lo dejas reposar y esa es tu agua de romero. A esa agua de romero le agregas unas 10 gotas de white angelica y lo puedes usar para refrescar o como humectante. Si vas a la playa, también para refrescar después del día, obviamente nada más usarlo en la noche por algunos aceites como el toronjil o la bergamota que pueden manchar tu piel si lo usas y te expones al sol. Entonces, usarlo ya para refrescar, para tranquilizar tu piel, para refrescar tu rostro, está excelente. Y bueno, pues qué más te podría decir. Este aceite es uno de los favoritos. Su aroma realmente es exquisito, exquisito. Yo lo uso a veces hasta como perfume y cuando me pongo en todos los puntos que ya te mencioné, a veces uso también detrás de las orejas y hay personas que me dicen que qué delicioso perfume traigo, que cuál es y pues se asombra, ¿no? Cuando le muestro el frasquito y aparte les platico de los beneficios adicionales de traerlo de manera tópica en tu cuerpo y de estarlo inhalando todo el tiempo. Y bueno, pues si no lo conoces, te invito a pedirlo en este mes en tu pedido mensual o busca si está tal vez como premio de tu pedido de recompensas esenciales y gánatelo gratis. Te invito a conocerlo. Es un aceite que no te debe faltar en tu hogar. Nos vemos pronto. Chao.